Yo estoy esperanzada, creo que nos va a ir bastante bien porque lo que se palpa en el ambiente es la gente que está ilusionada. La gente parece que, bueno, por lo menos bastante gente, que tiene claro que si quiere que la voz de la calle esté en las instituciones, tiene que votar Unidad Popular. A partir del día 21 de diciembre y de que pasen las elecciones, tendremos que ver cómo nos seguimos articulando para seguir sumando agentes de la izquierda.